Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su revista informativa Construyendo Futuro. El día de hoy nos encontramos en el recinto ferial donde se realizan los preparativos para la mejor feria de la Amazonía. El gobierno provincial apoya el turismo comunitario del sector. A continuación, las iniciativas que se llevan a cabo en las comunidades de Indiyama y Pompeya. La prefectura de Orellana trabaja en el desarrollo turístico de la provincia. Para esto, en las comunidades Indiyama y Pompeya de la parroquia Alejandro Lavaca, se ha realizado la construcción y equipamiento de las cabañas cocina-comedor. Además, la perforación de pozos de agua y la construcción de torres con tanques elevados, los cuales brindan agua al sector. Esta es la cabaña cocina-comedor, ubicado en la comunidad Indiyama Parroquia Alejandro Lavaca. Construcción y equipamiento financiado por el gobierno provincial de Orellana. Este proyecto turístico fomenta el turismo comunitario del sector. El emprendimiento turístico Indiyama se constituye como punto de inicio del Parque Nacional de Azuní. Es un proyecto importante, pues brindará servicios de camping y alimentación a los visitantes. Además, será el punto de partida para los recorridos por el río Indiyama, caminatas y actividades que van de la mano con la belleza del lugar, pues su flor y fauna es digna de admirar. Según la representante del Departamento de Turismo, afirma que este proyecto posee muchos objetivos, entre los cuales está mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, pues más de 25 familias son las beneficiadas. Aquí en el proyecto ofrecemos servicios de camping, también en cabaña hospedaje para habitaciones normales, también servicios de alimentación recorridos por el río Indiyama, caminatas, senderos, también observación de flor y fauna del lugar. De igual manera, el emprendimiento turístico Paz Pancho, en la comunidad de Pompeya, brindará servicios de hospedaje y alimentación a los turistas que llegan al sector. Estos son emprendimientos turísticos comunitarios, que día a día van creciendo con la colaboración de sus habitantes. También agradecer a la prefectura, a la señora prefecta Guadalupe Llori, quien en sus presupuestos participativos nos ha ayudado bastante. Es la decisión de la comunidad y un grupo de personas, estamos dando este trabajo. La Comisión Sociocultural te prepara grandes sorpresas, del 24 al 30 de julio. ¿Quieres saber quiénes serán los artistas locales, nacionales e internacionales? Esto a continuación. La Comisión Sociocultural de las Fiestas de Provincialización se prepara con grandes sorpresas, entre ellas son los artistas locales, nacionales e internacionales. Como todos los años hemos hecho un gran esfuerzo para atraer artistas de renombre nacional e internacional, gracias al apoyo de la señora prefecta Lupita Llori, de nuestro señor viceprefecto Manuel Garzón y de don Rodrigo Romón como presidente de la Comisión Sociocultural. Es así que para el primer día vamos a tener la presencia del Internacional Bicosí para deleitar a los jóvenes. También vamos a tener la presencia de Pastor López, que nos deleitará a la gente más adulta y tendremos para bailar hasta la mañana. Tenemos para el reinado de la provincia Adriana Lucía. Para el 26, reinado de la Ñusta Huarmi, vamos a tener la presencia de Rosy Huar desde el Perú. Para el cierre de fiestas tenemos también la presencia de Eddie Herrera, que es para bailar merengue hasta el amanecer. Igualmente para los jóvenes tenemos la presencia de Arcángel. Nuestros artistas locales no pueden faltar y van a tener sorpresas ese día. En estas festividades no solo habrá grandes artistas, sino la belleza orellanense que engalanará todas las actividades al cumplir 16 años de provincialización. Nuestras hermosas candidatas a reinos de la provincia y Pachamama Ñusta Orellana 2014. En realidad nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo necesario en coordinación con la compañera Lupita Llori, prefecta de nuestra provincia, que no ha escatimado esfuerzos ni recursos para que esto salga de la mejor manera. Como presidente de Expoferia hemos estado coordinando con el departamento, con la comisión de feria aquí en la provincia, pues hemos afinado la mayor de las partes del tema de artistas, el tema de elección de la reina, la noche rocolera que tendremos. Y bueno, de ahí están artistas, también tanto locales, nacionales que estarán acá. Igualmente artistas nacionales en la noche rocolera estará el chino rocedo acá. Igualmente habrán artistas locales, hay alrededor de unos 30 artistas locales que hemos considerado. También da la oportunidad a nuestros artistas para que vendan su imagen artística. Es por ello que nuestras autoridades provinciales están trabajando para que los diferentes eventos se realicen sin ningún inconveniente y toda la ciudadanía pueda disfrutar los 16 años de provincialización de Orellana. Construyendo Futuro, el programa de tu prefectura. No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 19 horas 30 por este canal. El deporte tuerca y rugir de los botones se siente en los 16 años de provincialización de Orellana. Competencia B, 4x4. Copa, campeones y campeones. Todos los mejores pilotos de Ecuador. Sábado 26 de julio, 10 horas. Pista de competencia, kilómetro 3, vía Lauca. Invita, gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana. Disfruta las siestas con moderación. Hemos trabajado por 5 años en el desarrollo de Orellana. Somos una institución al servicio de la comunidad. Mejoramos la red Vial. Fomentamos la productividad. Defendemos nuestro derecho a un medio ambiente sano. Fortaleceremos nuestra provincia como un destino turístico. Y todo de la mano de la participación ciudadana. Iniciamos nuestro trabajo con pie derecho. Orellana crece grande, solidaria y generosa. La prefectura de Orellana te brinda una nueva vida. Gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana. Orellana está de fiesta. Del 24 al 30 de julio. Disfruta de juegos pirotécnicos, programas culturales y cívicos. Danza, frejón de fiestas, belleza, eventos deportivos, expoferia, música. Orellana, somos un mundo natural que te espera con los brazos abiertos. Invita, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Disfruta las fiestas con moderación. Está esperando por ti, me espera esta mañana en la Orellana. Celebramos a Orellana en sus 16 años de provincialización. Disfruta de sus eventos artísticos junto a... Eddie Herrera, Arcángel, La Maravilla, Pico Si, el filósofo del género, las diosas del vallenato, Thalía de Yo Me Llamo, Rosiguar, Ander, Adriana Lucía, Sisa Toaquiza, Ambrosía, Romeo Santos de Yo Me Llamo, Pastor López, celebra junto a nosotros del 24 al 30 de julio. Esto es Orellana. Orellana. Motocross, regresa el vértigo, velocidad y acrobacia. Vuelve el freestyle. Exhibición de los mejores pilotos internacionales de freestyle. Pista de Motocross Tachirracity. Barrio Flor del Pantano, domingo 27 de julio, 11 horas. Invitan, gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana. ¡Que viva Orellana en sus fiestas! ¡No, no, no! Se realizó la presentación de las candidatas a Reina y a Pachamama Ñusto Orellana 2014. Entre las actividades que llevan a cabo están las visitas a lugares turísticos y a las autoridades de la provincia. A continuación les presentamos un resumen de los preparativos que realizan las comisiones de fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Las fiestas de la provincia están cada vez más cerca. Así que dentro de muchas actividades que se realizarán del 24 al 30 de julio, está la Expo Orellana 2014. Esta feria que año a año ha venido dándose a conocer dentro y fuera del país como la mejor feria del Amazonidio. Aquí tendremos tres días de muchos eventos, resaltando la potencia ganadera y agropecuaria de la provincia. Nuestro primer punto de visita fue la joya de los halles. El alcalde de este cantón, Rodrigo Román, mantuvo una conversación amena con cada una de las candidatas. Así, poco a poco, las representantes de la belleza amazónica conocen de cerca el trabajo de las autoridades provinciales. Quiero saludar a toda la ciudadanía de mi querida provincia de Orellana y le paso a hacer la cordial invitación para que discutemos de la mejor feria de la Amazonía ecuatoriana desde el 27 al 29 de julio del presente año. El 27 de julio empezamos con la elección de la reina de la Expo Orellana 2014. Aquí, a unas hermosas chicas de la provincia participan representando a las secciones especuario, gallística, agrícola, educación, institucional, gastronomía, ecología y ambiente, turismo, comercial, salud y nacionalidades. Estas bellas representantes comienzan 15 días de arduo trabajo y agendas apretadas, donde con una exigente coordinación presentan sus encantos y atributos visitando a las autoridades de la provincia. Les esperamos en la mejor feria de la Amazonía, la Expo Orellana 2014. Orellana celebra los 16 años de provincialización y uno de los eventos galantes es la elección y coronación de la reina de la provincia y Pachamama Ñusta Orellana 2014. En un pequeño evento realizado en la prefectura de Orellana, se presentó oficialmente a la ciudadanía a las seis candidatas a reina de la provincia y seis candidatas a reina Pachamama Ñusta Orellana 2014. Mi nombre es Brenda Ponto, tengo el hermoso orgullo de representar a la Expo Orellana 2003. Mi nombre es Linda Misechi de Bogayori, represento a Huarico. Vengo a representar orgullosamente a todas las juntas parroquiales de mi querida provincia Orellana. Mi nombre es María Belén Río Adeneira, tengo 20 años de edad y represento orgullosamente a mi cantón Francisco de Orellana. Mi nombre es Estefany Guevara y a mis 19 años tengo el gran honor de representar a uno de mis hermosos cantones de esta provincia, la joya de los hachas. Mi nombre es Angie Betancourt y tengo el honor de representar a uno de los cantones turísticos de nuestra provincia, Loreto. Mi nombre es Deni Ma, orgullosamente represento a la nacionalidad Orellana. Mi nombre es Iviana Chiriab, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento a la nacionalidad Shuar. Mi nombre es Grefa Jessica, tengo 7 años, orgullosamente represento a mi cantón Loreto. Mi nombre es Laeba Iwa, tengo 17 años de edad y con mucho orgullo represento a mi cantón Orellana. Mi nombre es Melisa Guinda, tengo 20 años de edad y orgullosamente represento a mi lindo cantón la joven de los hachas. Mi nombre es Ajon Claudia, tengo el gran honor de representar a mi nacionalidad quichua, de mi cantón Francisco de Orellana. Las autoridades provinciales fueron quienes ciñeron las bandas a cada una de las candidatas. Por su parte, la señora prefecta agradeció a los padres de familia de cada candidata por el apoyo que brindan a sus hijas y les deseó el mejor de los éxitos en todo este proceso. Y a todos los familiares, ese agradecimiento sincero por ese apoyo que están dando a sus hijas para que ellas puedan participar en este evento. Y por supuesto, la belleza de nuestras candidatas llamó la atención de todos los presentes, quienes no se quisieron ir sin tomarse una fotografía oficial. Terminando este evento, las 12 candidatas mantuvieron una conversación con la primera autoridad provincial y conocieron parte de la administración que realiza esta institución pública. Para mí es una alegría, igualmente me siento muy contenta de conocer a todas las candidatas que están para el reinado, para ser la soberana de la provincia de Orellana, para también ser la soberana de la Ñusta Guarni. Estas forman parte de las actividades que estas hermosas representantes de los cantones y nacionalidades de Orellana realizan antes de la gran noche de elección. Las candidatas comparten y disfrutan varias actividades. Entre ellas, recorridos a las comunidades y centros turísticos de la provincia de Orellana. Durante el fin de semana, las candidatas a reinas de la provincia de Orellana y a Pachamama Ñusta Orellana 2014 realizaron un largo y espectacular recorrido, pues visitaron las comunidades de Zamona en el Cantón Aguari. Aquí disfrutaron de los hermosos paisajes y quedaron cautivadas por la flora y fauna del lugar. Bueno, pues ahora me parece una provincia maravillosa, única, en la Amazonía, ya que cuenta con muchas diversidades y una maravillosa flor y fauna. Me admira que las muchachas hayan conocido aquí el lugar. Unas no han conocido, ahora ya están aquí conociendo, admirándose de tanta belleza que hay aquí en el Aguarico, porque desde aquí comienza el Aguarico. Bueno, sí es una experiencia que quedará grabada en mi corazón, porque no todos podemos llegar hasta aquí y será una experiencia que quedará para contarse. A las personas que visitan nuestra provincia, ya sean locales o extranjeras, les invito cordialmente a que conozcan este maravilloso lugar, el último paraíso, nuestra bella provincia de Orellana, ya que tiene tanto una belleza en su gente como en sus lugares emblemáticos, su flora, su fauna. Es de verdad hermoso. Sesiones de fotos, pasarela y conocer más de las actividades de Orellana forma parte de la preparación de las candidatas. Las actividades continuaban, pues era hora de visitar un lugar impresionante. Para esto, un recorrido por el majestuoso río Napo nos llevó a un sitio turístico, estratégicamente ubicado, donde conocimos la vida en estado puro, en Napo Wildlife Center. Sin duda alguna, estas hermosas señoritas estaban viviendo una experiencia única, que resultaba inolvidable para cada una de ellas. Bueno, como coordinadora de la Comisión Sociocultural, decirles que las candidatas, como todos los años, hacen un recorrido en nuestra provincia, a conocer principalmente los lugares turísticos, para que ellas sean portavoces. Los lugares han sido hermosos. Este año volvimos al Cantón Aguarico para conocer. Hemos bajado a Zamona desde el día de ayer sábado. Dormimos en la parroquia Tiputini, donde pudimos compartir con los padrecitos de esta parroquia, en un evento realizado también por el Consejo Provincial. El día de hoy domingo hemos venido aquí a Napo Guaylay, un lugar maravilloso. Nos hemos quedado admirados de la belleza, de lo que tenemos y dar a conocer. Para mí fue una gran experiencia que nunca olvidaré. Y yo desearía invitarles a todos que vinieran, que visiten lo lindo que es Yasumi. Y tiene unas lindas maravillas, unos lindos paisajes que nunca jamás había visto en mi vida. Un lugar lindo, porque aunque el viaje fue algo cansado, lejos suena. Pero el paisaje para mí es hermoso, porque es una experiencia única que estoy viviendo. Este ha sido un hermoso paisaje, o sea, es bonito. Nunca había visto algo así, es súper lindo. Es así como se preparan las candidatas a Reinas de la Provincia y a Pachamama Ñusta Orellana 2014, con diferentes actividades, que las invitan a conocer y a disfrutar de la belleza que posee la provincia de Orellana. Nuestra Prefectura informa. Como cada año, el Gobierno Provincial Orellana festeja a los padres de la provincia. Esta vez, llegamos al Cantón Aguarico. Más de 800 padres se dieron cita en el Coliseo de la Parroquia Tiputini, lugar en el que la alegría fue el mejor ingrediente. Agradecer de todo corazón a todos los papitos que han aceptado nuestra invitación. También agradecer a las mamitas que han venido acompañando a los papitos, porque no les han querido dar permiso, que vengan solitos. Pero gracias mamitas que también nos están acompañando. Los papás no fueron solos. Acompañados de sus esposas e hijos celebraron junto su día. Premios y artistas invitados hicieron de este día una verdadera fiesta. Baile y música hizo olvidar los problemas y celebrar al rey del hogar. Además, como sorpresa y para engalanar este evento, las candidatas a Reina de la Provincia y Pachamama Ñusta Orellana 2014 compartieron con todos los padres este día. Y desearles un feliz día de los padres y agradecer también nuevamente por la entrega de los premios que les están dando. Felicidades y que tengan una linda tarde. Así culminó un evento que se realizó con mucho cariño y amor por parte de las autoridades de la Prefectura de Orellana. El pasado miércoles el Cantón Loreto cerró con broche de oro sus fiestas de cantonización mediante un organizado desfile cívico-militar en el que participaron diferentes instituciones, movimientos y organizaciones del sector. Se contó con la presencia de autoridades de la provincia, quienes rindieron homenaje al Cantón por sus 22 años de vida política. La prefecta de la provincia de Orellana estuvo presente en el evento y felicitó a Loreto en sus fiestas. Decirles que nosotros siempre como Consejo Provincial estamos presentes en todas las fiestas de todos los cantones, apoyando con maquinara, apoyando con recursos y también apoyando con nuestra presencia, compartiendo estas hermosas festividades que con mucho cariño el alcalde del Cantón Loreto ha organizado y ha planificado con respeto a su querido pueblo del Cantón Loreto. Entonces es un día especial donde todos, pueblo y autoridades, tenemos que estar juntos para compartir con alegría estas festividades. Posteriormente se llevó a cabo la sesión solemne en la explanada del mercado Virgen del Cisne, en donde las autoridades brindaron un célebre discurso al pueblo de Loreto, se otorgó placas de reconocimiento al alcalde, a la reina y a la ñusta Guarmi del Cantón. Cada una de las autoridades solicitó a Loreto por la correcta organización, que pese a escasos recursos se llevó a cabo con mucho éxito. Con el objetivo de fortalecer el turismo en la provincia de Orellana, personal de la Coordinación de Turismo de la Prefectura mantuvo una productiva reunión con la empresa Quito Turismo, con la finalidad de firmar acuerdos de cooperación entre estas entidades. Estamos en un proceso de la firma de un instrumento que nos permita tener esa coordinación, que es un convenio. Este convenio está centrado, tiene por objeto trabajar en varios temas, principalmente temas de desarrollo turístico, temas de capacitación, temas de asistencia técnica, temas de promoción turística, temas de estadística turística y acompañamiento, asistencia técnica en varios otros aspectos que el gobierno provincial de Orellana está interesado. Porque estamos hablando ya no solamente de una conversación, de una articulación o simplemente de temas puntuales, estamos hablando de una alianza estratégica a largo plazo que va a beneficiar a los pobladores de Orellana y al gobierno de Orellana le va a permitir poder gestionar mejor sus proyectos y generar resultados turísticos a muy corto plazo. En esta reunión importante se analizó el alcance del convenio a firmarse definiéndoles estrategias de cooperación interinstitucional para el fomento y desarrollo del turismo en Orellana, considerando que Quito es el portal de ingreso y conexión de turistas que llegan al Ecuador. Con la finalidad de establecer una alianza estratégica con Quito Turismo y gracias al apoyo también de la señora perfecta con esa visión que tiene de impulsar el turismo en la provincia de Orellana mediante la creación de una empresa pública hemos acudido acá hasta el distrito metropolitano de Quito para reunirnos con la empresa pública de Quito Turismo para que nos ayuden direccionando con la creación de la empresa pública de Orellana Turismo en la provincia de Orellana con la finalidad de trabajar en el tema de comercialización en el tema de gestión del vecino turístico de la provincia de Orellana igualmente trabajar en el tema de promoción de ubicar el destino Orellana en el contexto nacional e internacional Con este convenio se busca la eficiencia y eficacia del personal técnico para desarrollar labores turísticas Quito Turismo ya tiene una experiencia tiene una estructura tiene una organización el gobierno provincial la coordinación de turismo la Cotur quiere crear una empresa de turismo que sería Orellana Turismo y un poco aprender de la sinergia de lo que ellos han hecho y un poco digamos asesoren nos ayuden en los temas de la gestión pública del turismo en la forma que lo maneja Quito Turismo como siempre se ha puesto de relevancia la señora prefecta ha tenido siempre una política turística muy clara el ejemplo de esto es que estuvimos dos veces haciendo el plan y ahora la actualización del plan de turismo y entonces le apuesta el turismo sin duda la capacitación es importante para mejorar todos los proyectos que desarrolla la prefectura de Orellana y así hacer de este rincón amazónico Orellana un destino turístico ¡Suscríbete! 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 Te invitamos a celebrar nuestros 16 años de provincialización participe del concurso de Azicarar de Charanas y llévate grandes premios Categoría Comunidades Primer lugar 2.000 dólares Segundo lugar 1.500 dólares Tercer lugar 1.000 dólares Categoría Instituciones Primer lugar 2.500 dólares Segundo lugar 2.000 dólares Tercer lugar 1.500 dólares Las inscripciones se receptan en la coordinación de turismo hasta el 22 de julio Avenida Quito y Rocafuerte Esquina Celebremos las fiestas con moderación Invita Gobierno Autónomo Provincial de Orellana Orellana Hemos trabajado por cinco años en el desarrollo de Orellana Somos una institución al servicio de la comunidad Mejoramos la red Vial Fomentamos la productividad Defendemos nuestro derecho a un medio ambiente sano Fortaleceremos nuestra provincia como un destino turístico Y todo de la mano de la participación ciudadana Iniciamos nuestro trabajo con pie derecho Orellana crece grande solidaria y generosa La prefectura de Orellana te brinda una nueva vida Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Orellana Orellana es selva magia y color el último paraíso Te invitamos a disfrutar de nuestras hermosas festividades al cumplir los 16 años de provincialización Te ofrecemos eventos sociales cívicos culturales deportivos y populares para el deleite de todos quienes nos visitan Vengan les esperamos del 24 a 30 de julio Construyendo Futuro el programa de tu prefectura No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 19 horas 30 por este canal El deporte tuerca y rugir de los botones se siente en los 16 años de provincialización de Orellana competencia B 4x4 Copa campeones y campeones todos los mejores pilotos de Ecuador sábado 26 de julio 10 horas pista de competencia kilómetro 3 vía Lauca Invita gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana disfruta las siestas con moderación celebramos a Orellana en sus 16 años de provincialización disfruta de sus eventos artísticos junto a Eddie Herrera Arcángel La Maravilla Pico Si el filósofo del género las diosas del vallenato Thalía de Yo Me Llamo Rosy War Ander Adriana Lucía Cisa Toaquiza Ambrosía Romeo Santos de Yo Me Llamo Pastor López celebra junto a nosotros del 24 al 30 de julio Desde la explanada del recinto ferial en donde se presentarán artistas locales nacionales e internacionales nos despedimos les esperamos la siguiente semana en más de su informativo Construyendo Futuro El Parque Nacional Yasuní Pulmón de nuestro planeta se encuentra aquí Ven a conocerlo Ríos, montañas, lagunas, pascades junto a la selva que tiene Orellana Toda una diversidad de belleza y a una comunidad que progresa Las sencillas de sus mujeres en tu hospital la rea y honesta Esto es Orellana El paraíso de mi país está esperando por ti No esperes a mañana Ven a Orellana El paraíso de mi país está esperando por ti No esperes a mañana Ven a Orellana Orellana No esperes a mañana